Tres platillos podrás encontrar Tips para tocar, embellecer, que lo vas a aprender ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y recibirles Y que nos permitan entrar como siempre hasta la cocina de su hogar Bendecido lunes, un buen lunes después de venir de un puentecito Riquísimo, pues ya hay que iniciar las actividades Y bueno, pues antes de iniciar las actividades justamente yo quiero recordarte El uso de cubrebocas es necesario Todavía no hemos pasado en esa pandemia Hay algunas personas que a lo mejor salieron de viaje A lo mejor salieron a otros lugares Pero nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar de nuestra salud Y de nuestra familia y es necesario Voy a pasar a retirármelo Para que puedan entender el mensaje que tendremos el día de hoy Como siempre lleno de mucho sabor para llevar hasta la cocina de tu hogar Y el día de hoy tenemos un dulce lunes de inicio Venimos del puente, de estar muy relajados Y bueno, vamos a consentir a la familia justamente con unas buenas recetas Que nos trae la chef Karen Cristel Bienvenida, Karen Ay, muchas gracias Aquí a tu programa así de fácil Muchas gracias Te traes unas recetas de por sí Por acá viendo los pasteles, las galletas y todo esto ya se están tojando, ¿no? Sí Vamos a preparar hoy las galletas de avena Y vamos a hacer también un pollo con champiñones para equilibrar Para equilibrar, ¿no? La parte de la comida Primero una buena comida y de ahí un buen postre, ¿no? Así es Y bueno, pues justamente Karen Cristel ¿De dónde vienes, Karen? A ver, cuéntanos Mira, nosotros estamos ubicados en la colonia Tamulté En la calle Vicente Guerrero Eh, 507 Ahí estamos No hay pierde Estamos realizando Vendemos postres Estamos realizando comida los sábados Estamos haciendo banquetes Estamos, este Para las personas que también realizan postres Estamos vendiendo materia prima y obleas Entonces, para cualquier momento que necesiten Nos pueden visitar Ya sean que realicen o que no realicen Ella vende todo, ¿no? Así es Y bueno, pues yo te invito para que no te pierdas la hora del día de hoy Porque va a estar llena de mucho sabor Estamos iniciando el lunes Y qué mejor que iniciar con un buen plato ¿Qué te parece si vamos dando la receta? ¿Con qué vamos a comenzar? Con el champiñón con pollo, ¿verdad? Sí Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos anotando la receta del día de hoy? Recuerden lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa Así de fácil para anotar todos los ingredientes Los tips, las recomendaciones Que tenemos para su cocina Y vamos a necesitar Pollo en salsa Para el pollo en salsa de champiñones Una pechuga de pollo sin hueso Una taza de crema Una taza de caldo de pollo Ciento noventa gramos de queso crema Y dos tazas de champiñones Ahí estamos Si tuvieron una dieta muy pesada en estos días De que estuvimos de descanso Porque muchas veces luego en los días de descanso nos pasamos con la dieta Que si se me antoja aquello Esto porque se puede Porque se vale Porque son días de vacaciones De azueto Bueno, pues hay que iniciar la semana Tratando de cuidarnos un poco Y con una buena receta De este pollo con champiñones Que yo sé que va a quedar espectacular En manos de Cristel Bueno, pues vamos a comenzar Ahora sí, Cristel La cocina es tuya Gracias Vamos a prender aquí Necesitamos Que la pechuga Esté cortada Sin hueso Totalmente Lo pueden hacer también en filetes Sí, sí se puede ¿Cuánto más o menos abarca O cuántas personas pueden abarcar esta receta? Es para cuatro personas Para cuatro porciones Perfecto Entonces en casita Una pechuguita sí alcanza tranquilamente para una familia Que más o menos siempre es Casi siempre es de cuatro Sí Bueno, no, aquí luego es más grande ¿Tienes una familia grande? De cinco Ah, bueno Tenemos tres bebés Romina, Camila y Axel Que ahí nos están viendo Por eso se llama Romina Bakery ¿Verdad? Así es Esa es la razón Ah, muy bien Ya sabemos Ella viene, este Cristel viene de Romina's Bakery Se llama el negocio familiar ¿No? Así es Todos trabajamos Todos, todos, todos Hasta los chiquitos A ver, qué tan chiquitos están los chiquitos Y qué bueno Romina tiene nueve Es la edad que tengo haciendo postres y pasteles Axel tiene seis Y Camila tiene cuatro Y todos, el que no posa para la foto Mete las manos en la receta Ayuda a embolsar para vender Todos trabajamos Todos ponen su granito de arena, ¿no? Al final del día es un negocio familiar Y todos tienen que aprender de eso Y qué bueno que les enseñes la parte de la responsabilidad desde chiquitos, ¿no? Así es La verdad es que empezamos abriendo al público en esta En medio de esta pandemia, ¿no? Entonces era como que necesario ya ver otras caras No vernos nada más a nosotros Entonces así comenzamos al público ya Por eso nos pueden encontrar ahí en la calle Vicente Guerrero Muy bien Y hablando de la pandemia Ya tenemos un año prácticamente que pasó todo esto ¿No? Esa situación tan difícil que se llevó Varios rubros Y muy en especial la parte de la cocina, ¿no? De la comida Que bueno, muchas veces íbamos al restaurante A lugares de fuera Ya ahorita están abriendo Ya estamos empezando otra vez La nueva normalidad, por decirlo de alguna manera Pero ¿Cómo te fue durante ese tiempo? Este, mira Cuando comenzó la pandemia Nosotros empezamos a disfrutar ¿No? Yo creo que la mayoría de las mamás Porque el corre-corre de la clase De la escuela De la clase de natación De la clase Entonces fue algo así como que Ay, nos detuvo un tantito Y fue muy relajador Pero a medida de que veíamos Que iban cerrando negocios Fue así como que muy pesado, ¿no? En la parte anímica Entonces nosotros decidimos abrir Al público Por eso Para Como para decirle a las personas Que están en sus casas Que tal vez perdieron su trabajo Que desde su casa pueden trabajar Ese era el sentido de este De este proyecto Entonces En mi cuadra Habemos cinco negocios Que emprendimos Al abierto al público En este año En el año pasado Sí Cinco Es increíble de verdad La manera en la que El talento se disparó O sea Es que la necesidad, ¿no? La necesidad siempre hace Que el todo fluya mejor Así es Mi papá siempre dice La necesidad es la madre De todas las virtudes Y es verdad Sí, no Mira, aquí le vamos a echar sal Y pimienta Al pollito Muy bien Poquita sal Poquita pimienta Para darle sabor A este pollito Que va a estar al ratito Ya en una salsa riquísima De champiñones Y que me dice, Karen Que es muy rápida Fácil y sencilla ¿No? Súper 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 rápida Súper fácil Y a todos les gusta ¿Eh? Esta es alguna de las recetas Que me imagino Que manejas ahí En Rominas Bakery Sí Nosotros Este Procuramos Siempre acompañar Los platos Con ensalada O con alguna pasta Natural A la mantequilla Para poder tener Como que ese balance ¿No? Ahí estamos viendo Justamente en pantalla Yo sé Híjole Si la cámara pudiera Captar todos los aromas Que se desprenden De este sartén De esta estufa Diariamente Tendríamos a toda la gente Pegada ¿No? Pero bueno Yo sé que visualmente Igual se antoja Una vez que está viendo Uno de estos programas A lo mejor gastronómicos De cocina Donde estás cocinando Porque inclusive Luego uno lo ve Y se vuelve a antojar Híjole Pero bueno Justamente tenemos hoy A Karen Que nos trae esta parte Y ahora Bueno Eso manejas en cuestión De salado Pero en la parte En la repostería Por allá Había unos pasteles Espectaculares Sí mira En la cuestión dulce Tenemos de todo Desde gelatinas Tenemos pasteles Tenemos copas nevadas Tenemos panes rellenos Tenemos galletas Uff O sea De todo lo que Se puedan imaginar Y estas galletas de avena Que vamos a mostrar Justamente al ratito Se ven Por acá nos trajo Una idea Estas son de avena igual ¿No? Sí Nos trae una Bueno aquí Lo pueden ver en pantalla Pero ahorita van a ver Justamente cómo se hace Para tener un postre Un poco saludable ¿No? Realmente un postre saludable Y en estos tiempos Nos dimos cuenta Que si no tenemos salud Y no nos alimentamos bien No tenemos nada Entonces bueno Pues hay que Hay que meterle Por regla Pero bueno Ya el lunes Tenemos que empezar Con todas las pilas Y los ánimos Y qué mejor Con un buen plato Y con un rico postre Que se antoje ahí en casita Y te recuerdo Que estamos totalmente en vivo A través de la plataforma De Facebook De Televisión Tabasqueña Si necesitas salir de tu casa A lo mejor Al trabajo Y no te quieres perder Ninguno de los ingredientes Y ninguno de los pasos De la receta del día de hoy No te preocupes Porque una vez que termine El programa Queda totalmente grabado O nos puedes llevar Totalmente en vivo Escucharnos por ahí En el carro Pero eso sí Viendo hacia adelante No te vayas a distraer Nada más escúchanos Y bueno Pues ahora sí Ya estamos cociendo el pollo La pechuguita de pollo Para cuatro personas Ya si son más en casita Pues multiplica la receta ¿No? Sí Muy bien Le pusimos Como cuánto de mantequilla Le pusimos Dos cucharadas de mantequilla Es que la mantequilla Da mucho mejor sabor ¿No? Por eso nosotros Elegimos siempre usar Mantequilla En esta ocasión Bueno, trajimos una mantequilla De barra Pero nos gusta mucho Cocinar con mantequilla Tenosic De verdad Muy bien Oye, qué mejor Que productos De aquí del estado Una porque fluye Fluye la economía Y otra porque la verdad Que son productos De calidad Inclusive hasta en los quesos En lo que hacemos Los chocolates Todo el cacao De aquí del estado Tenemos un estado Muy rico en muchísimas cosas Tanto en flora Como en fauna Y también en los productos Que se hacen originalmente Aquí en el estado Y qué mejor que apoyarnos ¿No? Y más en una situación Tan difícil Como de la que estamos Empezando a salir Apenas Apenas Mira, no es así como Que ya nos relajemos Sí, no Realmente no Nosotros Ahorita que comentabas De la gente Que tiene la necesidad De salir Bueno, hay gente Que no sale Nosotros tenemos Servicio a domicilio Entonces ese es un plus Que acabamos de implementar Debido a la pandemia Entonces es así como Que más Controlada esa parte ¿No? Que salga uno A repartir En vez de que todos salgan Y abarroten las tiendas Sí, y es que fue una necesidad ¿No? Que se tuvo que hacer Porque justamente Cerraron las puertas Muchos restaurantes Y tuvieron que implementar Esta parte del servicio A domicilio Y nosotros como clientes O como comensales Tuvimos que aprender A la técnica De la tecnología Para pedir las cosas ¿No? Eso sí fue algo nuevo Tanto para ustedes Como para nosotros ¿Y qué les parece Si antes de continuar Cocinando este rico pollo En salsa de champiñones Que va a quedar espectacular Vamos a un corte Regresamos aquí A su programa Así le pasa En fuerza por México No vamos a registrar Ningún candidato Que atentó contra las mujeres En violencia política Sexual O cualquier Tipo de violencia No va a haber Un solo candidato Que deba La manutención De sus hijos Estamos Con las mujeres De México Todos somos Fuerza por México Durante años A la mayoría De mexicanos Nos vieron Como borregos Por eso Hoy en México Unos pocos Tienen muchísima lana Y la mayoría No tiene casi nada Pero las cosas Están cambiando Se han eliminado Los privilegios Los lujos Y se ha frenado En seco A la corrupción Todavía queda mucho Por hacer Pero el México De hoy Va por el camino Correcto Y desde el PT Seguiremos apoyando E impulsando La transformación Que hemos iniciado Por ti El PT Está de tu lado En Morena Defendemos La voluntad Del pueblo Somos la voz De quienes No habían sido Escuchados Quienes son La razón De la lucha Por la cuarta Transformación Por eso Acabamos con Los excesos Los moches Y la corrupción Para devolverle Al pueblo Lo que siempre Ha sido suyo Sigamos unidos Para consolidar La cuarta Transformación Este 6 de junio Defendamos La esperanza Vota por las Y los diputados Federales De Morena Las mentiras caen Por su propio peso Estamos en el peor momento Con el peor gobierno Que ha abandonado A los más vulnerables A niñas Y niños con cáncer Dejándolos sin medicinas Un desgobierno Que dejó sin apoyos A millones de negocios Que cerraron por pandemia Un desgobierno Con más de 70 mil homicidios Los dos peores años Y registros En la historia De México Vamos a ponerle Un alto a Morena Un alto a la dictadura Presidencial Va por ti Va por tu familia Va por México PRD ¿Ves Lupita? Al fin nos llevan Al México Que Morena Nos prometió Si mi tito Esperamos Tanto por este momento ¿Qué es esto mi tito? Nos chingaron Lupita Ponle un alto a Morena Y a la destrucción de México Vota PAN En Morena Defendemos la voluntad Del pueblo Somos la voz De quienes no habían Sido escuchados Quienes son la razón De la lucha Por la cuarta transformación Por eso Acabamos con los excesos Los moches Y la corrupción Para devolverle al pueblo Lo que siempre ha sido suyo Sigamos unidos Para consolidar La cuarta transformación Este 6 de junio Defendamos la esperanza Vota por las y los diputados federales De Morena Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Y seguimos aquí en tu programa Así de fácil Cocinando este rico pollo Con salsa, champiñones Y bueno Sarau que nos tiene También bailando Por aquí en el programa Queremos comenzar el día Justamente con una buena música Con un buen ambiente Pero sobre todo Con una buena actitud Hay que sonreírle El día pase lo que pase Porque bueno Tenemos un día más Y eso es de agradecerle Al señor de los cielos Y bueno Pues seguimos aquí Cocinando con Karen Cristel Justamente este rico pollo Que ya casi está ¿O no Karen? Ya, ya casi Ahorita vamos a hacer La salsa La salsa Que yo creo que la salsa Son lo que más Le da sabor a todas las comidas Sea la comida que sea Si haces una buena salsa Híjole Le queda espectacular ¿No? Sí La verdad es El secreto está en la salsa El secreto está en la salsa Mira, la sal O sea Igual necesitas Ah bueno También Así como que súper medida La sal Porque si queda muy simple Por mucho sabor que tengas Así como que Ay, algo le falta Sí, exactamente La sal La salsa Los ingredientes también ¿No? O el tipo de crema Lo mejor que utilicemos Y bueno Pues es una salsa De champiñones En este día Que igual se puede a lo mejor Bueno, ahorita vamos a utilizar Troque de champiñones Enlatados ¿No? Pero no sé Qué tanto le dé sabor Si fuesen champiñones De manera natural Sí Siempre es más recomendable Usar productos naturales Yo por practicidad Bueno Sí, claro El champiñón en nata Pero este El champiñón natural Es súper Aparte que el champiñón natural Creo que absorbe todos los sabores ¿No? Sí Es como una esponjita Sí En realidad no es como que tenga Aporte muchísimo sabor Más que nada Aporta textura Entonces vamos a Mezclar la crema Con el queso Puede ser Caldo de pollo O puede ser Leche ¿Y quién nos recomiendas? Hay gente que no le gusta No come en realidad El caldo Entonces puede ocupar Leche Es para que nos quede más Este Del caldo de pollo Que no creía que hayan comido En estos días Porque híjole Estos días puede comer Y comer Y comer Los gustitos ¿No? Que luego se nos antojan Seco Casi siempre es seco ¿No? Y los días de calor Pues es así como que Ay no se cantoja el caldo De repente el viernes Se nos puso un poquito lluvioso ¿No? De repente el viernes Se nos puso un poquito lluvioso Pero los demás días Ha habido un calor Aquí en el estado Recuerden hidratarse bien ¿No? Es importante La hidratación Oye con un pozol Un polvillo Con un pozol Ahorita nos vas a platicar Así a lo mejor De un polvillo Por ahí Y te recuerdo Los números en el estudio Son 9932 892578 Ahorita noventa y nueve 32892578 Recuerda que el día de hoy Estamos haciendo una pechuguita En salsa de champiñones Que no te puedes perder A lo mejor para la comida de hoy Que no sabías que hacer Porque estás iniciando la semana No son muchos ingredientes No son ingredientes difíciles de conseguir Y aparte de todo Es muy fácil la receta ¿No? Súper práctica Para prender esta Muy bien Te voy encendiendo por acá el sartén Ok Y es que luego cuando regresamos Como que de vacaciones Como que todos se nos juntan ¿No? De estos días Y queremos algo fácil Rápido y sencillo Para la familia Entonces bueno Súper práctico Esta receta O sea Súper práctica Para las mamás Que a veces andan en el corre-corre todavía Sí Tú que eres mamá Lo sabes ¿No? Ay de verdad que sí Mira nosotros ¿Cuántos niños tienes? Tres Tenemos tres bebés Entonces ¿De qué edades? Romina tiene nueve Camila tiene cuatro Y Axel tiene seis Un beso a Camila A Axel Y a Romina Que de seguro Te están viendo en pantalla De seguro Mándales un beso Y un abrazo Ay un besito Y un abrazo A mis chicos Un beso Y un abrazo A esos tres chiquitos Que están emprendiendo Son emprendedores también ¿No? Y responsables Desde chiquitos Desde bebés Mira yo creo que eso es una de las partes Que en la escuela no se enseña O sea en la escuela no se enseña a ahorrar En la escuela no se enseña a trabajar Más que a lo básico ¿No? Las materias Sí la parte educativa Sí De la vida ¿No? Pero bueno realmente Hay muchísimas cosas Que a veces los papás Se quieren dejarla a los maestros ¿No? Sí Y hay ciertos valores Que tienen que ser desde casa Así es Yo creo que Más que decir Este Ponte a trabajar ¿Vamos a hacer esto? El ejemplo Con que te vean haciéndolo Con eso Uff De verdad que ellos en automático Lo harán Mi hija me dijo Mamá ¿Por qué no vendemos galletas? O sea yo vendía A través de Facebook Pasteles Galletas Las comidas Y un día me dijo En noviembre Mamá Quiero vender galletas Aquí en el portón Yo creo que igual Como que Sofocada ¿No? De esta parte de la pandemia De vernos nada más Nosotros mismos Y de no ver al exterior Entonces Abrimos el garage Y emprendimos ahí Y la verdad Que súper contenta Romina Desde el primer día Que hizo galletas El creo que 11 de noviembre No ha parado De hacer galletas Hasta el día de hoy Romina es la que tiene 6 años No Romina tiene 9 9 Perdón 9 años Que con ella comenzó De hecho Lo de Lo de emprender La parte del negocio familiar ¿No? Perfecto Entonces sí Es importante Sal y pimienta Para la crema ¿No se le puso En el Se le puso un poquito Se le puso al pollo Y ahora vamos a sazonar La crema Y al momento de licuar Tú no lo recomiendas Lo recomiendas ya A la hora que está A mí me gusta A la hora que está hirviendo Aquí ya hierve Para que agarre sabor Chicos Por acá ya nos pidieron El plato Y nos dijeron Que esa pechuga Nada más alcanza Para una persona Como ves por acá Karen Ya nos están diciendo Por acá Que los pastelitos Que se ve Delicioso Este es de cajeta A mí me encanta La cajeta Ese es de cajeta Con nuez Y el otro es De queso de bola El de queso de Híjole El de queso patagrass Igual Riquísimo Ya sea en pastel Ya sea en cupcake Ya sea en lo que sea La verdad El queso patagrass Ese saladito Combinado con algo dulce Queda espectacular Delicioso Estamos Ya se me está haciendo Agua la boca Estamos Bueno como ya está el calor En Tabasco Ya estamos nosotros Este vendiendo Cosas refrescantes ¿No? Los batidos Los frappés Los helados Y estamos por meter Helado de queso de bola De verdad Que es una delicia Helado de queso de bola Delicia Delicia De verdad No me lo imaginé En helado Lo he comido en pancitos En algunas otras cosas Pero en helado Fíjate que nunca lo he probado Así que te vamos a hacer El compromiso De que vengas a hacernos El helado aquí Al programa Y veo que tienes Muchísimo Muchísimo menú Muchísimo Muchísimas cosas Dentro de ese menú Justamente recetas ¿De dónde sale todo esto? A ver Hay recetas familiares Hay recetas propias Hay recetas de autor Cuéntanos Mira A mí siempre Me ha gustado cocinar Yo me acuerdo que Hay un señor En O había Desconozco Un señor en Mina Que vendía panetelas De viejísimo el señor Este Realmente Y mi abuelita me decía Ay vamos a una panetela Y vamos Y se hacemos un pastel O sea yo chiquita O sea de la edad de mis hijos Entonces Siempre he tenido Ese gusto Pues por la cocina Entonces Este Hay recetas Obviamente de la abuela Hay recetas Que vamos aprendiendo En el camino Y Pues hay recetas Que creamos Que decimos Es que si está bueno Pero le falta Y vamos Este Creando ahí Nuestras recetas Sí Eso yo creo Que eso es lo importante De la cocina Donde podemos Hacer las cosas Diferentes Ponerle nuestro toque Nuestro sazón Como dicen algunos Porque no Aunque hagamos la misma receta Dos personas Salen muy diferentes Saben muy diferente ¿No? Siempre Hay que hacerlo Con la mejor actitud Por eso siempre La parte de la cocina Es para la gente Que le gusta Que lo haga con actitud Con la mejor Positivo ¿No? Positivo Y obviamente Pues al final del día Es un buen plato Que se le va a dar A la familia Que va a disfrutar uno Y dime tú Si la cocina O la comida No une A la parte de la familia ¿No? Siempre a la hora De la comida O a la cena O en el desayuno Por las cuestiones De los horarios ¿No? De todos Pero siempre Un buen plato de comida Va a unir a la familia Entonces bueno Qué mejor que disfrutar De un buen plato Hecho en casa Totalmente casero Que luego lo extrañamos Cuando salimos de viaje O cosas así ¿No? De verdad Miren nada más Hay una porción De arroz Ya si quieren Ahí en casita A lo mejor Igual se me antoja Con unas tortillitas ¿No? O con unas verduras O con unas verduras Cocidas Exactamente Y bueno Pues ahí estamos Con nuestro pollo En salsa Bueno nuestra pechuga De pollo En salsa De chapiñones Que igual nos decía Karen Que podíamos Cortarlo en fajitas ¿No? Sí También Ya la presentación Que le quieran dar Pero pónganle Ese sabor ¿No? Ahí estamos Justamente Con este pollo En salsa De chapiñones ¿Y qué te parece Si entonces Vamos comenzando Con las galletas De avena Que no se pueden perder Porque bueno De repente A media tarde Después de la comida Se nos antoja Algo rico Algo que masticar Algo saludable Y qué mejor Que unas galletas Hechas a lo mejor En casa Que nos ayuden Los chiquitos De la casa Porque por acá Karen igual Tiene hijos Que dice que le ayudan Y siempre obviamente Estar al pendiente De los niños En la parte de la cocina No dejarlos solos Porque los niños Nos vendan los ojos ¿No? Entonces si es cuestión De picar De hacer en el fuego De calentar Bueno pues ahí Nada más hay que estar Pendientes de los niños Pero siempre Como dice Karen Enseñarles desde chiquitos La parte de los valores Los valores en la casa Son muy importantes Y bueno pues Esta receta Yo sé que es muy fácil Y sencilla Para realizar ¿Qué les parece Si vamos viendo La receta De estas galletas De avena Para que vayan Anotando todos Y cada uno De los ingredientes Y no haya pretexto Para no hacerla Vamos a ver La receta De estas galletas De avena Recuerden lápiz y papel Cada vez que vayan A ver su programa Así de fácil Para estas galletas Vamos a necesitar 200 gramos De mantequilla Dos huevos Una taza De azúcar Mascabado Media taza De azúcar Granulada Dos tazas De harina Y una taza De chispas De chocolate Vuelvo a repetir 200 gramos De mantequilla Dos huevos Una taza De azúcar Mascabado Media taza De azúcar Granulada Dos tazas De harina Y una taza De chispas De chocolate Y nos vamos Con esta receta Para que te quedes Todavía te quedes Con nosotros Para que veas Todo el procedimiento La pandemia No solo afectó La salud De los mexicanos También se convirtió En una enfermedad Que daña La salud financiera De los sectores productivos Del país Que en Tabasco Se complicó Aún más Con las inundaciones Para conocer Para conocer el impacto De la pandemia Y las inundaciones En la economía estatal Los valuadores Como peritos Del mercado económico Hicieron un diagnóstico Para adaptarse A la nueva realidad financiera Conoce la importancia De los valuadores Su participación En la oferta Y demanda Del mercado En general En nuestro programa Mesa de análisis Valuadores La nueva normalidad Del costo De las cosas Este lunes 5 de abril A las 9 de la noche Por Televisión Tabasqueña 5 de abril 1956 Se inaugura En la ciudad Universitaria La biblioteca central De la Universidad Nacional Autónoma de México 1997 Muere Eberto Castillo Ingeniero Y dirigente social También fue fundador Del partido mexicano De los trabajadores Y del partido Mexicano socialista Mantente informado Y al día De lo que acontece En Tabasco México Y el mundo A través de la cobertura De nuestros espacios Informativos en vivo Marisol Mateos Lo espera Con lo más relevante Del día En la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes De 14 a 15 30 horas Por TVT Donde lo bueno pasa Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Si de fácil vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Seguimos aquí En tu programa Así de fácil Bailando y cocinando Y tenemos por acá Unos productos Muy buenos Tenemos por ahí Una avenista Tenemos un pinol ¿No? Esa es Avena con cacao Avena con cacao Perdón Y avena en hojuelas Y me hablan Acerca del peregrino Un negocio familiar De 50 años Karen A ver Cuéntanos Mi abuelo Tuvo una idea Y Empezó a trabajar Con mi papá Hace 50 años Entonces El negocio ¿Así se llamó? El peregrino Realmente tiene una historia Súper hermosa Que bueno En algún momento Mi abuela Era la protagonista De contar esa historia Pero La verdad es que Es un producto Súper casero O sea Ahora 50 años después Podemos tener Un producto soluble Pero realmente Hace mucho tiempo Era un producto Como más grueso ¿No? Ahí estamos viendo En pantalla Justamente Aquí bueno Tenemos la avena en hojuelas Que yo sé que hay mucha gente Que a lo mejor lo conoce Lo ubica Están ubicados en Tamulté ¿No? Sí Están ubicados en la calle Vicente Guerrero Ahí están Ahí estamos Tienen avena en hojuela Por lo visto Por ahí tienen avena con cacao ¿Qué otros productos Elabora el peregrino? Polvillo Pinol Avena molida Mira Ahorita hay recetas De estas Keto O de estas Low carb Entonces Bueno Creo que la keto No permite avena Pero la low carb Sí Entonces Son dietas Que no te permiten Usar harina de trigo Entonces Nosotros vendemos Una avena Que es molida Con canela Esta harina Yo la he usado Para hacer buñuelos Para hacer hot cakes Para hacer todo tipo De repostería Para sustituir La harina de trigo Entonces Mucho más saludable Y al alcance ¿No? De todos Exactamente Bueno Todas estas dietas Que han salido de moda Siempre Quitando algún A lo mejor nutriente O algo así En el caso de las keto Bueno Pues no permiten carbohidratos Porque Pues los carbohidratos Son energía Al final del día La energía Que no utilizamos Se reserva Entonces Bueno Pues siempre Utilizan otro tipo De ingredientes Para hacer Ya sea Las galletas Los muffins Los pasteles Inclusive ¿No? Entonces Quitan la parte De los carbohidratos Y las dietas Bajas Bajas En carbohidratos O low carb Como decías tú Son justamente eso Que utilizan carbohidratos Complejos Que para el cuerpo Son de fácil asimilación Y bueno Que se van Desdoblando poco a poco No quizás Como una harina Una harina común Que utilizamos Normalmente En la parte De la repostería Que llega A la parte Del azúcar Y se eleva Inmediatamente A la insulina ¿No? Entonces Si la parte Quizás A lo mejor De hacer un postre Con avena Es un poquito Más saludable Sobre todo Para las personas Que padecen De diabetes Resistencia A la insulina Inclusive Que no pueden Metabolizar bien La glucosa O el azúcar Como comúnmente Le llamamos Pues es importante ¿No? Inclusive No nada más En los postres ¿No? Sino a lo mejor En algún licuadito A lo mejor Me tomo Un licuado de plátano Pero le agrego avena Y así el plátano Ya no me eleva A la insulina Claro Como comúnmente Lo hace Digo Hay muchísimas Hay muchísimas A mí en lo personal La verdad Yo diariamente Como avena en hojuelas Ya sea en En este Con cucharadas O en licuado Y la verdad Que bueno Mis niveles de glucosa Siempre estables ¿No? Entonces bueno Como dicen por acá Acá nos ponen Bien sanotes ¿No? Pero sí Siempre incluir Alimentos de calidad Y yo creo que la avena Por ejemplo En este caso De hojuelas Y bueno También avena con cacao De vez en cuando Siempre recuerden Que las porciones Son muy importantes A lo mejor No echarnos todo el Todo el kilo Exactamente Pero sí ponerle un poco De sabor ¿No? Porque también se vale Y ya con la avena en hojuelas Tú ya ahí Ahí vamos nivelando ¿No? Y veo que le estás dando Y dando la mantequilla Karen Estamos A ver No trajimos batidora Entonces Lo estamos haciendo a mano La gente que no tiene batidora No tiene pretexto De que no le sale la garganta Es que luego decimos No ¿Para qué la hago? Si no Ni siquiera tengo los materiales ¿No? O no tengo los instrumentos El azúcar Y vamos a volver a batir Ahí vamos Obviamente pues todo eso La mantequilla Que bueno Que para mí La mantequilla es mucho mejor Que la margarina Porque es de manera natural En el caso de la margarina Es vegetal Bueno Hay muchísimas versiones ¿No? Sí Pero para hacer la margarina O bueno En un estado sólido Tiene que pasar un proceso De hidrogenización Entonces Eso es lo que hace Que muchas veces Ese El Este proceso Hace que El aceite Se vuelva sólido Y eso es lo que se los pega Luego en las arterias Y es muy difícil Exactamente Es lo que Es lo que la tapa Perdón Se me lengua la traba Es lo que tapa Nuestras arterias Entonces En el caso de la mantequilla Como es más natural El cuerpo lo reconoce Sí Y lo asimila Y lo digiere En el caso de la margarina No Porque es como si Le metiéramos al cuerpo plástico Claro Entonces no lo puede digerir Y pues no le queda De otra más que pegarse ¿No? Entonces bueno Pues ahí estamos Ya le agregamos el huevo Y ahora le vamos a agregar La avena Muy bien Y lo has intentado ¿Qué otras galletas Haces aparte de avena? Este mira Hacemos galletas De mantequilla Hacemos galletas De chocolate Galletas de red velvet Galletas de De crema de avellanas La verdad es que mira La galleta es un postre Como muy práctico Sí Muy fácil Y aparte muy rico Para los chiquitos ¿No? Mucho Mucho Siempre Y aparte también Para los adultos De repente estamos A lo mejor En el home office Sí Estamos trabajando En casa Se nos antoja Nos las pasamos Mucho tiempo sentados ¿No? Atrás de una computadora Y se antoja algo rico Porque luego estar Tanto tiempo En una computadora Así es estresante ¿No? Bastante Y el cuerpo de repente Sí Se me antoja esto Y qué mejor Que irnos a lo mejor No irnos a la tienda A comprar algún pastelito De esos que tienen Mucho azúcar Y hacernos en casa ¿No? Mira a mí ese tema Me súper encanta La verdad es que Como mamás A veces por practicidad Dejamos de lado El tema de la salud Entonces preferimos Pasar por un juguito Y un pancito A la tienda A la tiendita En vez de hacer La jarrota de jamaica Y hacer las galletas Toda la semana Y entonces Me encanta mucho Ese tema Porque En realidad Lo que están comiendo Los niños Es totalmente azúcar Encima de colorantes ¿No? Claro Y de aditivos Y todo lo que tienen ¿No? Entonces bueno Pues allá las mamás En casita Que yo sé que una vez Cuando son mamás A lo mejor a uno Cuando es joven Dice Híjole pues a mí no Pero cuando ya tiene hijos Como que se le va haciendo La conciencia ¿No? Ya es algo diferente Ya no es nada más uno Sino también Los chiquitos de la casa Mira aquí ya quedó Nuestra masa Nosotros le vamos a agregar Chocolate Chispas de chocolate Le pueden agregar Lo que ustedes quieran Arándanos Nueces Almendras Este Pistaches Lo que ustedes quieran Muy bien Pues voy a mandar Algunos saludos Fíjate Karen Que ya nos están llegando Por aquí dice Rafa Méndez Me encanta la receta De pollo Es muy práctica Aunque creo que se me antojó Hacer más unas galletas De avena Un saludo lindo día Pues sí la verdad Las galletas Y la parte del postre Siempre llama más la atención ¿No? Pero también Rafa Echete ese pollito con champiñones Por acá dice Buen día Susy Bonito programa Muchísimas gracias Recuerden siempre enviarnos De dónde nos envían los mensajes O quién nos los envía Para regresar Este saludo Por acá dice Saludos al programa Así de fácil El pollo en salsa En champiñones Es muy rica Y muy práctica Saludos querida Susy Desde la capital de Texas Un beso Y un abrazo Al doctor Marco Chico Que nos ve desde Texas Diariamente No se pierde la programación De televisión tabasqueña Un beso Y un abrazo Hasta Texas Por acá nos preguntan ¿Con qué empezaron A revolver la mantequilla? Ahorita vamos a recordar Cómo comenzamos Estas recetas Y recuerda que a través De la plataforma de Facebook También nos puedes enviar mensajes Saludarnos Felicitaciones Porque también lo pasamos Elsa Mayo Saludos a Karen Que cocina a Deli Bendiciones amiga Ahí voy con mi topper Con un poco de pollo Dice Saludos Se ve rico Les veo desde Islas del Mundo Lisa Ramos Por acá nos siguen preguntando Acerca de la receta Y dice que todos los días Nos ven desde Aguadulce Un beso Y un abrazo Hasta Aguadulce Y a los 17 municipios Porque ya sé que nos ven A los 17 Ahora sí Recuérdame entonces ¿Qué tenemos en esa mezcla De las galletas? Porque nos fuimos en el chisme Karen Y a lo mejor no pudieron ver No pudieron ver todos los ingredientes Como los metimos poco a poco Comenzamos batiendo nuestra mantequilla Acremamos nuestra mantequilla Y después agregamos azúcar Ahí va el azúcar mascabado Y el azúcar granulada La regular que compramos en la tienda La blanca ¿no? Sí Entonces le agregamos los huevos Y después agregamos la avena Agregamos la harina Y nosotros le pusimos chistos de chocolate Pero pueden agregar el fruto seco Que ustedes quieran Ahora vamos a hornearlas Para mí es muy práctica esta cuchara Porque da la medida exacta Parece de helado Sí, es una cuchara de helado Y da la medida exacta Para todas las galletas Para una porción Muy bien Por acá seguimos recibiendo saludos De toda la gente que nos ve Muchísimas gracias Susi, buenos días Buen programa La harina es de trigo La que le puso el tazón Saludos desde aquí del centro Y bueno pues Justamente Estamos viendo que es Harina de avena ¿No? Harina de avena Bueno, o avena Realmente no la licuamos No se licuó la avena Sino nada más se le colocó ¿Hay algún problema Si la licuamos O es exactamente lo mismo? No Pueden usarla Si no quieren sentir La avena no juela Pueden licuarla Y pueden comprar Nosotros tenemos ya Avena molida Pueden este También usar aquella Muy bien Recuerden que Karen También vende los productos ¿No? Así es Los productos ya Si no quieren hacerlo en casita Bueno pues no lo molemos Y pasamos justamente Aquí a Rominas Bakery Así es Y bueno pues ahí estamos viendo Las porciones que vamos a utilizar Justamente para estas galletas Que en un momento más Vamos a hornear Pero cuéntame Karen Cómo sale el nombre de Rominas Me dijiste que tenía Una buena historia ¿No? Mira Rominas Se crea hace nueve años Cuando mi hija Primera nació La primogénita La primogénita Decidí quedarme en casa Realmente Considero yo que Esta parte de la cuestión familiar Del apego De los hijos con las madres Es súper importante Entonces Decidí quedarme en casa Pero no sin trabajar O sea Necesitábamos tener Ese ingreso Que siempre es muy importante Entonces ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Un negocio de postres? ¿Cómo se llamará? Bueno entonces Nos vinieron una lluvia de ideas Y dijimos Bueno pues Rominas Bakery Porque Es algo que toda la vida Nos va a Está impregnado ¿No? En nosotros Mira hay gente que Que me ve y me saluda Y me dice Adiós Romina Ay pues adiós ¿No? O sea no es así como que Ay no No me digan Romina Realmente con muchísimo cariño Este Eh Aceptamos Que nos llamen Rominas a todos Les pueden decir Rominas a todos Seguimos recibiendo Esos mensajes En un momento más Voy a seguir leyendo Los mensajes No se preocupen Ahorita leo Todos esos saludos Pero vamos a un corte Y regresamos aquí a tu programa Así de fácil Igual vamos a escuchar Susi vamos al horno Vamos al horno Ahorita que estamos En En corte Vamos a un corte Y regresamos aquí a tu programa Así de fácil Disfruta de música Espectáculos Entrevistas Reportajes Y mucho más En este día Este día Este día Lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Disciplina Motivación Salud y bienestar Verte y sentirte mejor Que sea tu motivación Lógralo con un entrenamiento personalizado Con su rueda fitness Sábados 9 de la mañana Y domingos 11 de la mañana Por TVT Donde lo bueno pasa Entérate de la última información Con Sibila Solís Y su equipo de colaboradores Aprendiendo Cuestionando Y resolviendo dudas En punto de encuentro ¿Por qué las personas mayores Deben de leer constantemente? En la música nos acompaña Foxy Saps Diviértete con nosotros En punto de encuentro No te pierdas la repetición Este jueves 8 de abril A las 4 de la tarde Por Televisión Tabasqueña Mejores platillos Podrás encontrar Estamos así de fácil Cocinando estas ricas galletas de avena Voy a seguir leyendo Todos y cada uno De los mensajes Por acá Dicen saludos ¿Qué tipo de queso Le pusieron a la crema De champiñones? Ahorita lo vamos a decir Por aquí dice ¿Qué tanto harina de avena Llevan las galletas de nojuelas? ¿Qué tanto? No entendí esos saludos Muy eso Saludos Muy buena la receta Dicen por acá Y por acá Yuli García Que nos está viendo También nos manda saludos Dicen Hola bonito día Les mando un saludo Un beso Desde la ranchería San Miguel Dentro de la primera sección De Jalapa Tabasco Dios les bendiga siempre Muchísimas gracias Por esas bendiciones Y muchísimas gracias A toda la gente Que nos ve diariamente Y nos elige No solamente como su canal De televisión Sino también como su canal De cocina Muchísimas gracias Porque de verdad Que recibimos muchos mensajes Diariamente De toda la gente Que ve las recetas Que les gusta Lo que le llevamos El mensaje Tan lleno de sabor De tradición Y de salud Porque lo hacemos Con mucho cariño Aquí no nada más Una servidora Sino también El staff completo La producción completa La producción completa Del productor Y obviamente Todas las personas Que ponen el corazón Aquí como Cristel Justamente que nos traen Esas recetas Y ahora sí Cuéntanos Que vamos a hacer ahora Bueno pues vamos a hacer Un polvillo Se antoja Se antoja Se antoja Se antoja Se antoja Se antoja Mira Este producto Tiene la ventaja De que lo puedes consumir Caliente o frío Entonces aquí en Tabasco Cuando no hace mucho calor Pues hace mucho frío Es que aquí lo damos todo Aquí lo damos todo Karen Entonces hoy vamos a hacerlo De una manera fría Muy práctica Al gusto Porque ya nos dio sed Ya nos dio sed Ya nos dio sed Puede ser con agua O con leche Cualquiera de los dos Que bueno en tiempos De sed O de calor Como que con agüita A lo mejor O bueno un buen licuado En la mañana Con leche También Este producto Está hecho A base de maíz Y cacao Es súper nutritivo O sea no es algo No contiene azúcar A diferencia de otros productos Que ya están en el mercado Que nada más se revuelven Y te lo tomas Y es pura azúcar Estos no contienen azúcar Un producto Entre menos ingredientes tenga Es mucho más saludable Así es Realmente que tenga Ingredientes naturales Y sepamos su procedencia Y sepamos Inclusive hasta decirlo Porque hay veces Que hay productos Que tienen unos nombres Que uno dice Híjole ¿Qué es esto? ¿No? Entonces bueno Entre más conozcamos Justamente la etiqueta Nutrimental O por lo menos Leamos esos alimentos Que trae O ingredientes Que trae el producto Es mucho más fácil Saber si realmente Conviene O no conviene ¿No? Y bueno pues ahí Justamente del peregrino Vamos a ver Este polvillo Que yo veo Muchas caritas Por aquí Es un momento El tipo de queso Que le pusimos Híjole Se antoja Se antoja Se antoja Karen Ya me lo antojaste Ya me dejaste Con la boca abierta Por acá Pero recuérdame Que tipo de queso Hasta frito está Hasta frito está Recuérdame El tipo de queso Nosotros usamos Queso doble crema Ese es el queso Que utilizamos nosotros Porque Le da mucha cremosidad A nuestra mezcla Y le aporta Muchísimo sabor Pero pueden usar El queso Que ustedes gusten El queso de hoja Tabasqueño Lo pueden usar Con toda confianza Oye ese queda Espectacular con todo Con las tostadas Con las empanadas Con todo lo que termine Nada Si queda la verdad Riquísimo Y hasta con esos Platanitos fritos Con crema Y queso Un buen desayuno Siempre lo he dicho Imagínate Tus huevitos Con longaniza Con frijolito Si se hace el hambre Con frijolito Con el quesito Este de doble crema El de hojita Si Y con una buena Este Con un buen polvillo De peregrino A ver Recuérdame Donde están ubicados El peregrino Y bueno Donde estás ubicada Tu como Rominas Bakery El peregrino Está ubicado En la calle Vicente Guerrero Tiene la matriz Está en el mercado Pino Suárez Ahí atiende Mi papá Está También Un saludo a tu papá Un saludo En la historia El nombre del peregrino Es por haber peregrinado Tanto Por haber batallado Tanto para poder Establecerse Entonces De ahí nace El nombre El peregrino Se creó hace 50 años Mi abuelo tuvo La idea De decir Yo quiero Hacer un negocio Donde la gente Pueda venir Y comprar su producto Ya listo O sea que la gente Antes Cada quien molía En sus casas Su cacao Su maíz Entonces Mi abuelo tuvo La visión De decir Yo quiero Que la gente Venga A comprar Un producto Que ya esté Listo Para Consumir Esa es La historia El peregrino Nosotros Como Rominas Bakery Estamos ubicados En la calle Vicente Guerrero Número 507 De la colonia Tamulté Estamos en Facebook Como Rominas Bakery Estamos en Facebook Como Oblea Print Porque para Las chicas Que hacen Sus pasteles Mis colegas También Vendemos Materia prima Metemos Obleas Colorantes Y todo lo que ocupen Las chicas Para hacer Sus pasteles Exactamente Bueno pues ahí Estamos viendo Justamente un poco De la historia Del peregrino Y obviamente Pues esta parte Del emprender Siempre es De mucha valentía Este Karen Bastante Bueno de parte De tu abuelito Justamente con el peregrino Y tú bueno Que iniciaste también Un negocio Para cuidar De tu familia Hace nueve años Y que todavía En la parte De la pandemia Se pusieron a emprender En esta parte Del servicio a domicilio ¿No? Realmente cada vez Que se trata De hacer un negocio De hacer algo nuevo Siempre nos da mucho miedo De aventarnos ¿No? Porque no sabemos Qué va a pasar Pero si realmente Nunca nos aventamos Pues nunca vamos a saber ¿No? Entonces bueno Pues también conocemos Casos de éxito Como por ejemplo El tuyo Que a partir de la pandemia Pues empezaste a crecer Incluso un poco más ¿No? Decíamos Esta pandemia Nos dejó puras tristezas Pero no Hay algunos Que bueno Gracias a Dios Nos fue muy bien ¿No? Durante este tiempo Y siempre es cuestión De ver ese nicho De oportunidad Ante las desgracias ¿No? Y bueno Pues ahora sí Vamos a mostrar Un poquito de las galletas Recuérdame nada más Bueno ya Medimos con la Con el Con la cuchara Del lado Pero como ¿Cuántas galletas Salen de esa mezcla Que trajimos por acá? De esa mezcla Salen doce galletas Y recuérdame nada más Cuánto de Cuánto de avena Utilizamos Utilizamos Por ahí anda la receta Dos tazas De avena O tres tazas de avena Me parece Y dos tazas de harina Vamos a ver ¿Qué te parece Si volvemos a poner la receta? Para que la gente Porque nos estuvieron preguntando Acerca de la cantidad Justamente De avena Que traía la receta Vamos a ver La receta De las galletas de avena Para que la vayan Anotando Vayan anotando Todos los tips Y todo Obviamente Pues si se perdieron Todo el proceso Pues ahí En la plataforma De Facebook De Televisión Tabasqueña Repiten el proceso Completo Lo vuelven a ver Y obviamente Pues ya no nos perdemos De hacer esta receta Vamos a ver La receta De las galletas de avena A ver ahí Por ahí si nos las pueden Colocar Y si no Por acá lo decimos No se preocupen Vamos a necesitar Doscientos gramos De mantequilla Dos huevos Una taza de azúcar Mascabado Media taza de azúcar Granulada Dos tazas de harina Y una taza de chispas De chocolate Y nos decía Karen Que bueno No necesariamente Son chispas de chocolate ¿No? Sino también Pueden ser a lo mejor Este Alguna almendra Alguna nuez Algo ahí a lo mejor Más natural O frutos secos ¿No? También Arándano Pasita Se me ocurre Un arándano Sí De estas papayas Hidratada O sea Malsana ¿Cuánto tiempo En el horno? ¿Cuánto tiempo Tiene? Veinte minutos Ciento ochenta grados Veinte minutos Ciento ochenta grados Entonces vayan anotando Aquí por cuestiones De tiempo Ya se traían elaboradas Las voy a colocar Aquí donde están todas Aquí donde están Todas las galletitas Las voy a colocar Que se ve Riquísimo Karen se ve delicioso Y recuérdame nada más Tus números Donde te podemos ubicar Donde podemos contactarte Y el menú completo De Romina's Bakery Mira Estamos en la calle Vicente Guerrero Número quinientos siete Mi teléfono es Noventa y nueve Treinta y uno Siete ocho Ochenta y uno Veintidós Tenemos desde una gelatina Hasta un banquete Para quince años De todo lo que puedas Ocupar Para hacer tu reunión Nosotros te podemos Podemos servir Oye pues que padre Que una te hagas cargo De la reunión Pero también de la parte De los ingredientes ¿No? Oye sí pues Ahí estamos Esto es súper práctico Miren ustedes van Por su avena Y preparan sus galletas O sea no hay pretexto De que hay no No encuentro la avena No encuentro No quiero ir al súper No ustedes llegan Por su avena Y preparan sus galletas Ahí estamos Con Romina's Bakery Y obviamente pues No me queda más Que agradecerte Karen Que nos hayas traído Todas esas delicias Para el día de hoy Para comenzar La semana De la mejor manera No tienen una idea De lo contenta Que estoy de comentar La semana con ustedes No se pierdan mañana En punto de las diez De la mañana El programa así de fácil Con las mejores recetas Como siempre Y bueno pues los miércoles También de salud Y los viernes de salud Y los jueves Y todos los días De lunes a viernes Nos vemos Nos vemos Hasta la siguiente Misión Así de fácil Este domingo Inició la contienda Electoral más grande De la historia Del país Proceso que estará Marcado por las restricciones sanitarias Implementadas para evitar contagios De COVID-19 El próximo 6 de junio Se elegirán Entre otros cargos De elección popular 500 diputados federales Así como 15 gubernaturas 642 diputaciones locales De mayoría relativa Y 421 de representación proporcional Así como 1923 alcaldías Ante el inicio Del proceso electoral Desde este 4 de abril Se suspende la transmisión De propaganda gubernamental Salvo excepciones Como son los temas De salud Educación Así como de protección civil En caso